Música Aquí están los pichones en la cuarentena Los que nos llegaron primero Son ocho pichoncitos Ya casi salen a cuarentena Ya para pasarlos al palomar Y van bien, ahorita van bien No ha habido ninguna mala experiencia hasta ahorita con estos chiquitos Van funcionando bien Ya se les termina la cuarentena en estos días Y ya los pasamos al palomar de vuelo Y pues a esperar que lleguen los demás Y así se va a hacer el proceso Así como estos Se les va a dar su cuarentena aquí Y se van a ir pasando ya al palomar Pues ahí están los pichones Que tal compañeros Pues aquí vamos a Hacer el siguiente paso De lo de la cuarentena de los pichones Ya se estuvo allá En el palomar Donde va a ser la cuarentena Y ahorita estamos A ponerle la vacuna La de la que va en el cuello Para que ya permanezcan en su área Donde van a estar los pichones Ya en En el plan de trabajo De aclimatación Y ya el proceso que se va a ir Llevando Ahorita ya son Ocho pichones los que hay Ya pasaron el proceso De la cuarentena y todo Todo bien hasta ahorita Entonces el siguiente paso Es vacunar Y ya echarlos en su palomar Donde es ya donde van a ir Que ya es donde van a vivir aquí Este En esta área ya Las palomas que vayan llegando Se van a ir este Acomodando así Su cuarentena Después de la cuarentena Se vienen al palomar ya Entonces vamos a A empezar a vacunar ahorita Y ya los vamos a dejar aquí Estos de planta Ahí está Ahí está mi sobrino El negro Que ha venido a vacunar Es el vacunador oficial Cuando Pasamos el video De vacunación Es el que siempre hace El paro Así de este lado Lleguen No, 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 no. Se agarra el pichón y ya se pone aquí en el cuello, a donde va. Ahí les vamos a estar compartiendo la tabla de cómo se va a tratar la cuarentena. Es un plan de trabajo que hizo el médico para la salud de las palomas. Aquí en la área metropolitana de los Futurities, él se encarga de varios Futurities que les apoya ahí con la salud. Entonces, él hizo una tabla de trabajo para los pichones, tanto para la cuarentena, tanto para cuando ya vayan en crecimiento los pichones. Es que él nos recomendó, cómo vamos a ir tratando los pichones, pues para tratar de que lleguen al 100, ¿no? Que no se nos enfermen y tratar de, más que nada, como evitar el virus fuerte, ¿no? Que no nos entre tan fuerte el virus, que ya sabemos que cada año pega aquí. Aquí. Entonces, el año pasado ya lo estuvimos haciendo así y la verdad sí hubo mucho mejoramiento de un año antes. Un año antes sí se nos enfermaron y sí fallecieron como unos 10 pichones. Y este año entró el virus, pero rápido salió, o sea, si acaso se murieron como, me acuerdo, como dos o tres palomas nomás y estuvo más controlado. Entonces, esa es la idea para que las palomas, si llegara a entrar el virus, que no nos pegue tan fuerte, porque pues eso, como sabemos no hay vacuna. No hay vacuna para la dinovirus, pero lo que esto es para el neocastle, que es algo, van de la mano, ¿no? Si les entra el neocastle, bajan las defensas y pues ahí entra la dinovirus con neocastle, no, pues olvídense, ¿no? Es un sufrimiento como palomero, este, tener esa experiencia. La verdad que, que sí no es muy bonito porque se enferman las palomas y de repente, pues andas queriéndolas curar, pero su muerte es rápida. Entra el virus y de un día a otro ya entras al palomar y ya están dos, tres pichones muertos. Entonces, hay que tratar de tener ese más control para que si nos llega el virus, tratar de que no nos llegue tan fuerte. Entonces, por eso es todo el procedimiento que vamos a estar haciendo. Y, pues ahí les estaremos compartiendo, este, la tabla y que Juan se las comparta y, pues a darle, porque ya empezaron a llegar los pichones del Futurity, que vamos a iniciar esta aventura y, pues a ver cómo nos va. Pero, hay que tratar que las palomas estén al 100 en cuestión de salud y, pues a darle.